A continuación, una nueva emisión del sorteo del motilón, la suerte de nuestras raíces. Televidentes, buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión del sorteo del motilón. Hoy es 14 de octubre del año 2021. Los saludamos en directo desde el edificio Rosetal. La Lotería de Cúcuta y Apuestas Cúcuta 75 presentan el sorteo del motilón número 9744. Para confirmar la legalidad y efectividad del sorteo, hoy nos acompañan los delegados de la Lotería de Cúcuta, Control Interno de la Gobernación de Norte de Santander y Apuestas Cúcuta 75, JJ Pita y compañía. Señores delegados, ¿autorizan el sorteo? Muy bien, mucha suerte a todos los apostadores. Vamos a proceder a jugar las balotas. Mientras tanto, les contamos que previamente se realizaron 10 pre-sorteos. Asimismo, las balotas fueron pesadas y verificadas. Recuerde hacer su apuesta en el punto más cercano a su sector. Vamos a conocer los números ganadores para esta noche. Iniciamos con el 0. Seguidamente, 3. Continuamos con el 2. Y terminamos con el 7. Ganadores con el superpleno, 0-3-27. Ganadores con el pleno, 3-27. Señores delegados, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Felicidades a todos los ganadores. La cita es mañana a las 3 de la tarde en un nuevo sorteo del motilón, La Suerte de Nuestras Raíces. Recuerde seguirle apostando al chance legal. Así generamos empleo y salud para la región. Feliz noche. ¡Gracias!